Bueno, primer video que nos presentamos, ¿no? Primer video hablado. Como que éramos mudos. Sí, bueno, para los que no nos conozcan, me presento. Yo soy Tomás. Yo soy Imanol. Nosotros somos Descurras. Así que nada. Hoy tenemos un video del cual titulamos La verdad de ser un DJ. Pusimos 20 cosas que le pasan a un DJ Y las vamos a ordenar por gravedad. Tenemos 4 niveles. Leve, regular, grave y terrible. Terrible. Terrible es como lo que no se puede hacer. Sí, si alguna vez lo hicieron, no lo hagan más. No lo basta, no. Así que bueno, vamos a empezar. Redoble de tambores, por favor, Iman. Número 1. Puesto número 1. Guardar camperas, bolsos, mochilas, billeteras, celulares en la cabina del DJ. Típico grupo de amigos. Vos estás ahí concentrado. Y aparecen 4 o 5 y te dicen, che, toma, guardame. Carteras, mochilas, billeteras, bolsos, celulares. Esto no molesta. Pero hay que tener cuidado porque depende del lugar, la cabina puede ser vaciosa o no. ¿Qué nivel le ponemos? Un regular. Un regular. Un regular, sí, tranquilo. Arrancamos hasta acá. Tema número 2. A partir de acá ya arranca una sección referida a pedirle temas a los billeteros. Punto número 2. Repetir un tema. Pedirle al DJ que se repite un tema. Explícanos un poquito de mal. Yo, la puta madre. Muy común. Es típico, típico que se te acerque alguien a la cabina y te tire el... Poneme tal tema. Y vos lo pusiste hace 5 o 10 minutos. Sí, lo que pasa acá es que el DJ pone uno de los tits del momento o lo que está sonando ahora, lo que está de moda. Poneme tu usar. Y la persona X no lo escuchó. Entonces viene y te dice, poneme este tema de vuelta que no lo escuché. Lo acabo de poner. No lo puedo volver a poner ahora. Sí, esto puede ser un problema. No es muy grave. Punto número 3. Otra petición de temas. El feliz cumpleaños. El feliz cumpleaños es el más clásico de todos. Es el cumpleaños de algún amigo y le piden al DJ. Poneme el feliz cumpleaños para mi amigo. Esto depende mucho del momento. Del momento, la hora, el lugar. Cortá y poneme el feliz cumpleaños. Un grave. Yo le digo grave. Punto número 4. Esta me ha pasado... Pedir canciones sin saber el nombre. Pedir canciones sin saber el nombre. A los DJs les suele pasar que viene alguien con una canción en la cabeza y no saben ni el nombre, ni el artista, ni quien la canta, ni nada. Y pretende que el DJ por arte de magia sepa el nombre, no sé. Y vos tenés que intentar averiguar qué es lo que quiere. No es imposible, imposible, chicos. Esto no se puede hacer. Cuando vayan a pedir un tema, sepan el nombre. Si no, no se puede. No se puede. Regular. Esto es regular. No es algo grave. Déjame ir a comprobar otra vez. Porque yo estoy con el miedo de que no te grabamos estas porquerías. Bueno, pero sigamos. Punto número 5. Poner temas de YouTube, Spotify, de donde sea. Esto no se puede hacer. Para los que no sepan, la mayoría de los DJs pasan por un programa. Igual uno no puede cerrar para ver YouTube. Se corta la música. Y lo que solemos hacer es explicarle esto a la gente. Y se enojan con los DJs. Esto es un regular. Regular. Un regular. Punto número 6, que sería poner temas del celular. Es lo mismo, o sea, vos prendías el teléfono a la computadora. O sea, tener ese cable, no se puede ponerlo. Podríamos empezar a hacer algo. ¿Qué? O la gente también podría ser colaborativa y ofrecerse. Y podrían... Se te pide un tema y te dejo la cámara. No puede ir a romper, plata en el bolsillo. Sí, sí, sí. ¿Y a esto qué le ponemos? Para mí es regular también, ¿no es? Sí, regular. Vaya es fácil. Bien, punto número 6. Mirá mal al DJ cuando no te pone el tema que te pediste. Claro. Mirá mal al DJ cuando el tema que sigue no es el que vos pediste. Por ahí le dijiste que sí, vas a poner el tema y no es justo el que sigue. La gente ya te empieza a mirar mal. Los DJs suelen tener preparados uno o dos temas que siguen. Así que sean pacientes. Esta versión no. Regular. Regular, regular. Bien. Punto número 8. Punto número 8. Los temas nada que ver. Los temas nada que ver. ¿Por qué les pusimos este título? Bueno, los temas nada que ver son justamente eso. Un momento puntual de la noche, vos estás poniendo cierta música, los hits del momento. Y viene alguien y te dice, poneme un rock viejo, un lento de los 80. Vos estás poniendo los hits del momento y te suena un lento de los 80. No se puede. No se puede. No va. Esto es un grave, esto ya es grave. Esto es grave y aparte pasa muy seguido. Sí, sí. Punto número 9. Esta ya es de las peor citas que tenemos nosotros. ¿Qué sería? Cuando la gente te dice, poneme algo más bailable, algo más movido. Tremendo. Tremenda. Esta ya de cabeza le voy a poner un terreno. Esta no tiene otra asignatura. Es como que imaginate que vos estás haciendo algo y yo me acerco y te digo, ¿Lo vas a hacer así todo el tiempo? O sea, ¿en algún momento lo vas a hacer bien o...? En muchos casos es como un insulto el trabajo. Sí, es ofensivo. Sí, sí, sí. Porque no creo que ningún DJ vaya a estar de la noche. No, no. Sí, no creo que ningún DJ vaya a poner música que a la gente te guste. Al revés. Intenta hacer que todo el mundo baile y que todo el mundo esté contento. Por ahí no lo está logrando en ese momento, pero no es para ir y decirle, escuchame, ¿vas a hacer esto así toda la noche o...? Lo vas a hacer así porque si no, me voy. No, no se puede. Este es terrible. Terrible esclavador. Terrible. Si esto lo decir bien, es terrible. Sí, sí, sí. Ofensivo. Ofensivo. Y intentamos romper los equipos. Muy bien. ¡Sigamos! Punto número 10. Ya llegamos a la mitad de la lista. 50%. Sería pedirle enchufes o cargadores al DJ. Esto lo suelen hacer sobre todo los fotógrafos en las fiestas de 15. Sí, en el evento suele pasar bastante. Mucho. O los boliches. ¡Cargamelo! Hay que conseguir ahí en el medio del boliche un cargador justo para ese teléfono. Para cargarle el teléfono. Y teléfono enchufe. Siempre y cuando tengas un enchufo disponible. En las cabinas nos sobran los enchufes para los DJ y no podemos conectarle los teléfonos. Esto igual es leve. Esto es muy leve. A ver, es algo tranquilo porque... Le solemos explicar a la gente. Punto número 11. 11. Que allá entramos en no todo el público. Si no más que nada... Una cierta gente, ¿no? Son los amigos de los DJ. Esto suele pasar mucho con los amigos de los DJ. La típica, estás pasando música. Te empieza a sonar el teléfono. Son las 3, 4 de la mañana. Mirás. Un grupo de amigos. Estamos en la puerta. Nos podés hacer pasar o entrar. Obviamente gratis. O sea, vos estás pasando música. 3, 4 de la mañana con toda la gente bailando. Tienes que dejar de pasar música. Tienes que dejar la cabina sola si no hay nadie más. Para salir hasta la puerta a hablar con el encargado de seguridad, el cliente, o quien sea. Para dejar entrar un grupo de tus amigos. 5, 6, 7 y lo que sea. Y todos sin pagar. Esto es grave. Esto es muy grave. Yo no sé si coincidir conmigo. Es cómico porque sobre todo lo hacen los amigos que conocemos. Sí, sí, son gente conocida. Son gente conocida. Punto número. Ya me perdí. Por cual vamos. Bueno chicos, hasta acá llegó el video de esta semana. Si les gustó denle like, compártanlo y déjennos acá en los comentarios si alguna vez hicieron algo de esto o alguna otra cosa. Así nos podemos reír todos. Nada, esperen la segunda parte del video. Sí, si vemos que les gustó vamos a subir la segunda parte la semana que viene. Así que nada, nos vemos la próxima. Andar con líquidos cerca de los equipos, la consola, el computador. Terrible.